Hola, me llamo Javier León y soy director creativo de León Estudio. Me dedico a hacer infografía 3D para cine y publicidad. Hemos realizado proyectos para Coca-Cola, Sprite, Netflix, McDonald's y Nickelodeon, entre otros. Los proyectos de publicidad son muy exigentes, hay que cuidar cada aspecto de la imagen hasta el más pequeño detalle. Me especializo en un look cartoon muy detallado, como hecho a mano. Creo que lo que mejor define mi trabajo es la atención al detalle. Me apasiona crear escenarios en 3D como si fueran pequeñas maquetas reales, como crear un elemento que tiene que ser realista, pero al mismo tiempo tiene que parecerse a una maqueta hecha con materiales reconocibles, como el estilo del objeto, sus proporciones y, algo muy importante, su nivel de desgaste y el uso que ha tenido. En este curso de Domestika aprenderemos a crear escenarios CGI en miniatura para cine y publicidad. Durante el proceso aprenderemos a observar y a prestar atención al detalle. Veremos las claves del modelado, texturizado y render que se podrán aplicar a cualquier software. Como proyecto final, crearemos un escenario con distintos muebles y accesorios. Un set en miniatura para una película o anuncio de televisión. En el curso vamos a ver cómo empecé en esta profesión, cuáles han sido mis influencias. Vamos a hablar de la importancia de la observación de la vida real y de la observación de estos escenarios existentes en películas. A continuación, daremos una introducción al modelado para construir nuestros propios sets y escenarios. Pasaremos al UV Mapping, que consiste en dar coordenadas para poder pintar nuestras texturas. Texturas que vamos a pintar de forma tradicional o utilizando las últimas técnicas con Substance Painter. También vamos a hablar de iluminación para darle el ambiente deseado a nuestro entorno. Hablaremos de los diversos tipos de render, sobre todo del render en tiempo real por GPU con Obtain Render. Haremos un pequeño retoque de color y postproducción en nuestra imagen y con esto tendremos nuestra pequeña escena en miniatura lista para ser utilizada en una película o en un anuncio. Para hacer este curso necesitarás conocimientos básicos de 3D, básicamente algo de modelado, UV Mapping y texturizado. También un ordenador con un programa de 3D, Photoshop y Substance Painter, para la parte más avanzada. Este curso está dirigido tanto a profesionales como a personas que están aprendiendo 3D y estén interesados en el proceso creativo de escenarios CGI en miniatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!